Bienvenido a Shilling Focus, Arte, Cultura y Estilo de Edinchela. No olvides suscribirte a este canal y darle click a la campanita para recibir las últimas notificaciones de todo nuestro contenido. ¿Qué tal amigos y amigos de Shilling Focus? Yo soy Pablo Barrera con la noticia internacional del día y es que el trágico accidente deja 54 personas fallecidas en Chiapas. Al menos 54 migrantes centroamericanos murieron este 9 de diciembre luego que un tráiler en el que viajaban clandestinamente chocó contra un muro de contención y volcó en la carretera Tuxla-Chapa de Corzo del estado de Chiapas, informaron fuentes de la fiscalía estatal. Se cree que había cerca de 100 migrantes en el interior del tráiler, otras 40 personas resultaron heridas, 3 de ellas de gravedad, mientras que otras 18 se encontraban estables. Según un informe preliminar de la fiscalía de Chiapas, estado limítrofe con Guatemala y principal punto de acceso de migrantes indocumentados. Y es que uno de los sobrevivientes llamado Celso Pacheco, originario de Guatemala, dijo que el camión se sentía como si estuviera acelerando y luego pareció perder el control bajo el peso de los migrantes adentro. Pacheco dijo que había migrantes de Guatemala y Honduras a bordo, estimó que había entre 8 y 10 niños pequeños. Él estaba tratando de llegar a Estados Unidos, pero ahora esperaba ser deportado a Guatemala. Quienes hablaron con los sobrevivientes dijeron que los migrantes hablaron de subir al camión en México cerca de la frontera con Guatemala y de pagar entre 2.500 y 3.500 dólares para ser transportados al estado de Puebla en el centro de México. Una vez ahí, presumiblemente habrían contratado a otro grupo de, bueno, traficantes de migrantes para llevarlos a la frontera de Estados Unidos. El presidente guatemalteco Alejandro Yamatey escribió en Twitter, Lamento profundamente la tragedia en el estado de Chiapas y expreso mi solidaridad con las familias de las víctimas a quienes brindaremos toda la asistencia consular necesaria, incluida la repatriación. Y es que a través de un comunicado, el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala con Amiwa brindó un listado de números telefónicos para que guatemaltecos se comuniquen y así puedan solicitar información de sus familiares que puedan ser víctimas del accidente ocurrido la tarde del 9 de diciembre en Chiapas, México. ¿Qué te parece todo esto? Coméntanos y nos vemos en la próxima.